Ten te... Tan tan... Tan 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 tan... De la cara de la cara de la cara... De la cara de la cara de la cara de la cara... De la cara de la cara de la cara de la cara... Bienvenidos a la nueva temporada de HeyRebackTV! ¡Hey! Efectivamente Ya puede estar tranquilamente Bienvenidos a la cuarta temporada de K-Rankers Como pueden ver, hemos cambiado muchas cosas Empezando por el set Un poquito más elaborado Más natural Este año nos subieron en el presupuesto Esta temporada, como cada temporada, se cambian cosas Pero a esta la cambiamos toda Todo Pero todo Desde el set, ya Hasta un nuevo integrante Pues Cooper, Cooper Ah ¿Quién es el nuevo? Pero uno si va Y hasta ahí lo dejo El video que van a ver Es de JYP o JY Park Ustedes ya vieron un poquito de JYP JYP fue la persona que apareció en el video de Nova de las Wonder Girls El que está en el baño sin papel higiénico Ah, ya JYP Cantante, productor, compositor, bailarín y actor Y además es el CEO de JYP Una agencia de entretenimiento JYP Disculpen a Camilo, él está un poquito vivido el día de hoy Y no está aburrido ni nada Solamente Tiene fiebre Está enfermito Listo Y debutó en 1992 Ah La cosa que van a ver Se llama Fiebre La sacó el año pasado Y pues ya Uno Dos Tres Me gusta, me gusta como comienza Ay, no puedo evitar verle la cara Imaginármelo en el baño sin papel Pero si tiene pinta de presentador Las canciones que están sonando Una es de La primera canción que tocó en el pie Una es de Twice Y la segunda es la canción más popular De las que están tocando en el pie Creo que ya se lo hizo Uy, me da linda Ay, le dio O sea, él es nuevo No, es sí Ella, ella, ella Ella es nuevo Camila cuando hace dieta Mira Ah, una mano Mira, como la bendecen Como la bendecen ¿Sabes que es la vecina? Yo Para que no se confundan No, la que está bailando con él no es ella Es una bailarina Mira, es lo más raro que he visto Párate los bajos Que el cuajo Ya no se queda atrás ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Bien! Ah, están en coreano Lo puso en el directo uno Y pasó un momento se da cuenta que están en coreano Está muy entretenido Se fue lo Se fue lo Está no oportuna la vecina Cierto Casual Medio acusadora ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¿Eh? Si, gracias de que y no y no le... Si, eso... Si, si, que calor... Si, que calor, si, si... ¡Eh! ¡Que coincidencia! ¡No, pero! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ven a coca! ¡Empezamos esta temporada con toda, eh! ¡Eh! ¡Cuidado la vibración! ¡Oh! ¡Qué pierda mojada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, pero es el teclado, ah! ¡No! ¡Y el eltec flaco! ¡No! ¿Qué es lo que pasó en la cabeza de él? Ah, no sé ¿Dónde está, minas? Sí, sí, qué jalo ¿Dónde había esto antes? ¿Qué es así? ¿Qué es lo que pasó en la cabeza? Sí, ¿qué? 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 Es Melanie ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Sí, que lo mostraban siempre como reaccionando también como a otros cantantes, mira ya. No. Inclusive reaccionando a algo de Chen. Ah, ok, no creo que lo estás confundiendo. A Yewepi también lo habíamos visto hace mucho tiempo, en el especial, el spam de EXO, hace mucho tiempo. En donde ellos cantaron, Boomerang y Chen Cantos on Night Morning de Marron Fly, él era presentador del programa. Ah, ya. Ese es Yewepi. Pues yo sé aquí la redención de él porque en la canción con las chicas que vimos, pues se quedó encerrado en el baño y no pudo salir, no pudo cantar. Y aquí fue como... Ah, como la... no, pero tiene mucha personalidad. Me gusta, tiene mucha, mucha personalidad. Me imagino que debe ser de esos idols que... queridos, pues, por todos. Sí. Ah, voy a hacer algo que se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Darles datos. La primera, las dos primeras canciones que él toca en el piano, la primera es una canción de Twice, grupos de la empresa de él. Entonces, había recién salido esa canción y él la tocó en el piano. Él sí la está tocando en serio. Y la segunda es una canción de él, la canción más famosa de él, que es muy, muy, muy vieja. Entonces, ya, son de esas dos canciones. Y lo que se me olvidó decir es que la canción es en compañía de Super B y Bibi. Super B es el rapero de la parte donde ella está en el balcón y tal. Sí. Y Bibi es la chica que hace la parte del ascensor. Sí, la única mujer. Bueno, y claro, aclarar, porque esto pasó en la reacción del martes, son tres mujeres. Una es la que canta, una es la de la ascensor y otra es la bailarina, son tres. La de la ascensor no es la que canta, no es esa, esa es una actriz. Bibi nunca aparece, no aparece Bibi ni Super B. Sigan comentando. Sí, lo que pasa es que fíjate con la relevancia de los datos, porque... Es como, ¿qué hay? Fue con esto, pero no están. Pero es para que entiendan, que igual hay que mencionarlos porque cantan la canción. No entiendo por qué. No entiendo, no entiendo, es más, las presentaciones en vivo de esta canción cuando salieron, como chaval, las partes de los dos. Solamente bailaban la parte de JYP. Solamente hubo una, que fue la última presentación en vivo en programas musicales de esta canción, que aparecieron Super Bibi y Bibi. De resto, todas las presentaciones en vivo fue solamente la... ¿Vueles jazzista, sí o qué? No, específicamente, pero le gusta. Bastante, es que... No, ella está escuchando como lo del pianito. Mucho jazz. Rico. Sí, solamente pienso en las otras canciones que ha sacado y específicamente no se parece tanto a esta. Sí, que decirle que es jazzista no es como que lo engloba en un solo género, no. No, pero eso no era tanto jazz. No, a ver, yo opino que me gusta cuando un cantante tiene tanta personalidad y que se siente inclusive que todo lo que él va a hacer a la gente le va a gustar. Inclusive, si sentí esto como en este video, como es que soy yo, JYP, y literalmente la canción y el video tiene mucha personalidad, inclusive él como lo canta. Porque no es una voz tan extremadamente pulida, sino que es a él mismo. A mí me gusta muchas veces como hacer canciones así, que suene a como uno suena y no es como tan pulido. Y eso como que tiene él y eso hace que suene muy rico, muy buena la canción. La vaina es que a muchos, como muchos de nosotros, como cantante, nuestro amigo dale personalidad a la forma de como hacemos la música. Entonces, pues nos quedamos en la nota fina y está en vibrato, en los registros y ya, pero no piensa que una canción tiene intención, tiene sentido, que también le pueda dar un plus. Y ese tipo así como, como él hace su música, me va a recordar a, a PSY. Y como es el estilo de personalidad también con la canción, y eso es lo que lo sé destacar. Muchísimas, puede que no tenga la voz más top, 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 pero por lo que tiene esa personalidad a la canción y a la melodía, es que la gente disfruta la canción y disfruta la música. Ahora bien, así ya fue si lo pueden tumbar a uno en Corea. ¿Por qué? Ustedes ya han conocido que antes fue las diferentes. Era muy de buena. Yo no me di cuenta que antes fue las diferentes. Sí, eh... A cierpan y le meten a uno un gangazo y ya. Sí, la, eh, la, el pastel de arroz, la que aparece en todas las escenas, es una actriz muy conocida, no me acuerdo cómo se llama, en ese momento ahora es más conocida porque es una de las protagonistas de la película Parasite. Ay, parece que no se la vio. Yo le dije a Felipe que se la vio, porque yo ya me la vi, vea, 10 de 10, recomendadísima. Y, eh, la bailarina se llama Yuhi, es una de las, una de las bailarinas como más representativas del K-Pop, ¿por qué? La chica lleva un largo recorrido en toda la industria del K-Pop, tiene una, como una especie de academia con su, con otras bailarinas también conocidas. Es la bailarina de TVXQ, de Super Junior y de JYP, ya ha estado en otros dos videos de JYP. Eh, es más conocida en este canal como la que se le restriega a Chanmin en Heaven's Day. Ustedes no vieron Heaven's Day porque esa fue una reacción del especial Hombres vs. Mujeres, y esa la tocó a las mujeres. Pero, eh, sí, vayan a ese especial y ven como todas ven como Yuhi se le restriega a Chanmin. Ya no. No, ya, pues. Yo quiero igual. Yo le quedo con el dato. Yo igual quiero. Pero es cierta la invitación. Yo sí quiero el rastregón, a ver. Bueno. ¿Más o ya? No, ya, ya, ya. Está muy bacano. No, súper chévere. Súper, súper chévere. Tanto que, que literalmente, en unas partes, bueno, lo entendí yo así. Por ejemplo, en la parte de Fever, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte del ascensor. Miren como si fuera subiendo la temperatura en los pisos. Sí. ¿No es cierto? Como los niveles del ascensor. Vea también cuando se abrió el espar... Esparzor. O sea, fue esa cosa de incendios. Que también les bajó la piel. Esasparzor. Algo así. Creo. Escensor. No, me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho, muy chévere. En todos los sentidos. Miren que aparte también tenía tragos armónicos cuando la pelada empezó a cantar. Me gustó mucho. Excelente. No, yo solo voy a decir dos cosas. ¿Cuál? Me encantó. Es que no sé, todo me gustó. Me gustó reír. Me gustó la música. La parte de que cantó la pelada me encantó. No, las cosas que hizo. Uno queda como, ah, qué rico. Por ejemplo, la parte del muam, muam, que le hizo cantado. Pero no sé si sabía que estaba tirando su pifa. Un montón de eso. No, a mí me gustó. Me gustó. Y el baile también. Yo pensé que el man al principio yo esté montante de esa parte. Tampoco agraciado. Pero, bueno, le coge como sabor, ¿no? Y al final, con el baile que hizo, yo que guau. Pues, sabe que, se ve que el man es muy talentoso en muchas cosas. Aparte de quedarse en el baño sin papel. Sí, ya que tiene caretado los cantos. Franco, JYP. Nada más, tiene 40 años. Además, cuando tuvo sus años de joven, era guapo igual. Pero es JYP, es igual. Sí, JYP joven, es igual que este, solamente que menos con menos arrugas. Pero es igualito. Él no ha cambiado. Y menos plata en ese tiempo. También. Bueno, ok. Es el mismo, es JYP, mira, es una sensación. Nada, sí, a mí me gustó mucho porque, pues, lo único que le sentí del K-Pop fue, obviamente, el idioma y la parte del balconcito que se le metieron. El rap. Exacto. Este es súper big. El resto sí fue puro, puro, puro jazz clásico. Pero este jazz, me olvida el género en sí, cómo se divide de la parte del jazz, que es un jazz más rápido, que es el que tocaba mucho en los bares. Entonces, me gustó, me gustó, me gustó bastante, la voz del man me gustó también, es una voz muy adaptada también a ese estilo, a ese estilo clásico, mucho más antiguo, pues, no tiene esa voz, ese timbre, ese tono, ese color que tienen los grupos de cantantes en este momento, ¿cierto? Exacto. La vieja también me gustó mucho la voz, me gustó mucho que cuando estaban bailando los coros, unas harmonías muy bacanas, los bailes, el baile también súper bacano. Y lo bueno es que fue, o sea, fue una comedia, pero no fue una comedia, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. El video fue una comedia, sí, una comedia romántica, no fue fastidiosa, fue muy chévere, uno se encarrega con la historia también. Sabían en qué punto hacer las cosas, no fue pasada, pues. Eso. Claro, me gustó mucho. Fuera de que ese man es muy meló, el man me encanta todo tipo de música, aunque lo poco que yo conozco es el kpop, el man siempre le gusta mucho la vez de jazz. Uno mira las presentaciones en las que el man ha sido jurado y las veces que las personas se han presentado cantando jazz, el man es matador, no le gusta mucho el jazz. ¿Cierto? Sí. Camilo lo despertó en Yahweh. Sí. Que yo he dicho muchas veces que la canción está buena y no sería, pues no, la tendría como mi dolor para escucharla o así. Sí, pero primera vez que voy a decir esto. Como que no. No, por eso, por eso. Yo he dicho muchas veces eso y es primera vez que voy a decir esto y sería una de las canciones que tendría en mi celular para escuchar diariamente. Bueno. Se lo merece. Haciendo nuevos cambios del canal, al final de este video van a ver la persona de la semana. Ya no va a ser top 5 suscriptores, sino el suscriptor de la semana. Entonces al final van a ver quién es el suscriptor de la semana. Del 1 al 5, ¿a cuánto le dan? 5. Muy bien. Muy bien. De 1 al 5, ¿cuánto le dan? 5. Eso.